Hola a todos y bienvenidos a Fast Babes. Bienvenidos a la revisión del Breeze 2 de Aspire. ¡Empezamos! El Breeze 2 es un cigarrillo electrónico que tiene un concepto bastante curioso, ya que está a medio camino entre un kit de inicio tipo All-in-One, tipo IO, y un POD. En este caso la diferencia es que no tiene cartuchos intercambiables como el POD, sino que tenemos unas resistencias convencionales de las de tubo de toda la vida de kit de inicio, de claromizador. Esto también nos dará un mejor sabor, ya lo veremos más adelante. Depósito de 2 mililitros, 1000 miliamperios de capacidad de batería. Vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja. Cajita bastante curiosa, por cierto, que parece convencional, pero dentro es como una especie de cajita de madera bastante chula, donde tenemos un manual de instrucciones con español incluido, que siempre se agradece, además de unas tóricas de repuesto y una gomita para la tapa del depósito, por donde rellenaremos, por si se nos estropease. También, por último, tenemos un cable USB-Micro-USB para la carga, y aquí dos huecos vacíos donde iría una resistencia que ya he usado, la que os dije, de 0.6 ohmios, y la de un ohmio que no la tengo por un fallito del fabricante que tendremos que perdonar. Empezamos el modo macro y vemos la parte frontal, donde tenemos el botón de calada bastante suavecito y con muy poco recorrido, el logo de Aspire grabado. En este lateral tenemos el micro USB para la carga, y además un botoncito extra, que no es un botón como tal, sino que lo que hará junto con el del otro lado será abrir los anclajes que sujetan el cartucho. ¿Veis? De esta forma podemos quitar toda esta parte entera. Abajo tenemos las salidas de ventilación para la batería, y en la parte superior simplemente tendremos los contactos para la resistencia, para darle la entrega de potencias de la batería, además de los anclajes para dicho contacto. Como veis, funciona como una palanquita. Aquí veis lo que sería el cartucho, que ya os digo que no se cambia de manera entera. En primer lugar tenemos una tapita para proteger el drip, ya que es bastante ancho y se nos puede colar suciedad por él. Así que, muy bien en este aspecto. Tenemos aquí también la tapa de recarga, donde tendremos dos tipos de apertura, una más grande para bote chubigorila y otra más pequeña para pico de aguja. Si tiramos de la zona de las entradas de aire esos agujeritos, saldrá esta tapita y nos deja al descubierto la resistencia con el anillo de regulación de entrada de aire, desde donde podremos hacer una calada un poco cerrada a pulmón, hasta una calada boca-pulmón. Si seguimos tirando, también desenroscamos esta resistencia para poder cambiarla y sustituirla por otra. Y nada, solo nos queda ver los LEDs que tiene aquí abajo, que se verían a través del depósito, aunque se ven bastante poquito. Tenemos cinco toques para bloquear, cinco toques para desbloquear y después también estos LEDs nos indicarán el nivel de carga cuando conectemos un micro USB. Aquí lo tenéis. Vamos ahora con la prueba de rendimiento y como podréis ver, tengo la entrada de aire abierta al máximo y aún así la calada es bastante discretita. En su favor puedo decir que el sabor está bastante bien. Me habría gustado poder probar la resistencia de un ohmio con sales de nicotina porque creo que el sabor habría sido incluso mejor. Pero bueno, en general es un aparato discretito y que funciona bien tanto boca-pulmón como directo a pulmón. Vamos a por las conclusiones y empezamos en primer lugar por los puntos positivos. Es que es un aparatito bastante versátil en el que podemos tener líquidos con altos niveles de nicotina o no tan alto según el tipo de resistencia que tengamos. Podemos usar, por supuesto, sales de nicotina. Tenemos un buen rendimiento, una buena duración de la batería ya que tenemos mil miliamperios. Así que la verdad es que se puede estirar bastante bien. Bien, después deciros que es cómodo, tenemos bloqueo, tenemos resistencias intercambiables. Eso sí, claro, no cambiamos todo el cartucho. Por tanto, si se raya y es de terminación gloss, nos tendremos que aguantar ya que solo cambiamos lo que es la resistencia en sí. Como puntos negativos os diré que en primer lugar me parece que el tamaño es un poco extraño. Bueno, digamos que no es ni un POD ni un kit de inicio, es decir, como POD es muy grande y como kit de inicio está bastante bien. Entonces el tamaño es un punto negativo y un punto positivo a la vez según el uso que le vayamos a dar. Si lo combinamos con otro aparato a la vez es grande. Si va a ser nuestro único aparato está bien de tamaño. Después que, claro, al no ser un POD y no tener un sistema de cartuchos intercambiables, no podemos tener diferentes PODs con diferentes líquidos, sino que tendremos que vaciar el cartucho, limpiar la resistencia, hacer un pequeño dry burn, etc. Y hasta aquí la revisión del Breeze 2 de Aspire. Espero que te haya gustado. Como siempre, gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.